Por tercera ocasión Laura Florek y Camusil no olvidan protagonismo y entran al quite en sus telenovelas La primera fue en Maritón, la segunda en El alma no tiene color y ahora en Tres Mujeres Es un amor de amigas que de verdad yo no pensé que que fuera a trascender a tanto porque luego la vida se separa o cada quien es de sus carreras y de pronto hay rivalidad y envidias y una vez más ahora ella está aquí conmigo y no deja de ser una estrella, al contrario esto la hace brillar más Me da mucho gusto que no hay muchos actores o actrices en nuestro México que hagan esto entonces ella y yo la tenemos clara en la vida nos notaron muchísimo por ser quienes somos y tengo 22 años de carrera, creo que ella no fue el estilo entonces ya como que no tenemos que demostrarle nada a nadie más que a nosotros mismos